Handan, cariño, ¿estás bien? Dime si necesitas ayuda con algo. Handan, ¿me escuchas? Handan, ¿te encuentras bien, querida? ¡Abre la puerta! ¡Handan! Handan, ¿pero qué hiciste? Yo no sé cuánto más pueda soportar. Me quiero morir. Handan, mira, grita, llora lo que quieras, pero... ya no vuelvas a hacer algo así. Aquí estamos contigo. Vamos a superar todo esto. Me es muy difícil vivir sin Kemal. No lo acepto, no lo entiendo. Yo te entiendo, Handan. Prométeme que ya no volverás a hacer algo como esto. Creo que ahora debo llamar a tus padres. Quisiera que supiera que casi me muero. ¡Que puse en riesgo mi vida por él! Handan. Handan. Handan, basta. Por favor, compórtate. No sé qué debo hacer contigo. Por favor, ya no sigas. ¿Quieres que te lleve al hospital? No quiero. Está bien, pero debes prometerme que ya no volverás a intentar suicidarte. Sí, está bien. Pero no puedo vivir sin Kemal. Tanto tú como él deben saberlo. Me gustaría que supiera que lo amo hasta la muerte. No se hubiera ido. Está bien. Ahora trata de calmarte. Voy a traerte algo de beber, ¿está bien? Anda, acuéstate. Descansa. Tranquila. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Hola, Kemal. Sí, hermana. Por fin. ¿Dónde has estado que no contestas? Pero lo estoy haciendo. Quiero que vengas a casa. ¿Sucede algo? Kemal, dije que vengas. ¡Ahora! ¿Qué sucede, hermana? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué es lo que estás haciendo, Kemal? ¿A qué te refieres? Lo sabes bien. Mejor entra. Mira cómo está. ¿Eh? ¿No te parte el alma verla así? Ya entendí, hermana. Ya entendí. Gildiz, no sé qué tanto le hayas dicho a Handan, pero yo amo a otra persona. Muy bien. Bravo. ¿Esperas aplausos, acaso? Ya basta de todo esto, Kemal. No quiero que vuelvas a alterarla. Escúchame. Mira, lo que hace Handan es manipularlas. Kemal. Suficiente. ¿Cómo es posible que digas eso? Esta mujer intentó quitarse la vida por ti, ¿lo sabías? ¿Qué? Kemal, déjame decirte algo. De verdad quiero que seas feliz. Pero cuando hay una chica que te ama tanto y que es capaz de suicidarse por ti, ¿qué puedes hacer? Yo no lo sabía, Gildiz. No quise decirte nada para no avergonzarla. Pero el doctor dijo que podría intentarlo de nuevo. Si ella vuelve a hacer algo así, ¿podrías vivir con ese remordimiento? Pero nunca fue mi intención lastimarla. Solo quise terminar bien con ella, pero no funcionó. ¿Vas a hacer algo? Sí, voy a salir a cenar. ¿Ves Kemal? ¿Cómo es posible? No conocí ese lado tuyo. No puedo creer que tengas un corazón tan frío. No puedo creer que tengas un corazón tan frío. No puedo creer que tengas un corazón tan frío. No puedo creer que tengas un corazón tan frío. No no puedo creer que tengas un corazón tan frío. Y no conditions lo tendrá,